Música Tucumán Tucumán, el jardín de la república Así es Bueno, ¿contento? Contento, contento Estás muy elegante Muchísimas gracias Bueno, muy bien Estás muy, pero muy elegante Permitido estacionar TVSTL El Hotel Hilton Aquí en Buenos Aires Para realizar la cobertura De una nueva edición De la alfombra roja De los premios Martín Fierro Donde vamos a ver A todas las celebridades Y todos los looks Así que ahora vos No te muevas Y quédate del otro lado Para compartir con nosotros La siguiente nota Música Música Hernán, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, la verdad que muy bien Muy contento Estar en la gran fiesta De la televisión argentina Te sorprendiste cuando me viste Sí, pero me sorprendí Porque no esperaba encontrarte Pero tampoco me parece ilógico Porque ustedes están siempre Cubriendo lo mejor de la televisión Y todo lo que tienen con los eventos Y como te decía recién Hoy es la gran noche De la televisión Y yo aprovecho la oportunidad Para agradecer al canal Por la invitación Y a disfrutar Y a pasar una noche distinta Paco Pérez Nazar ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, muy bien Muy bien, gracias ¿Sos un clásico en esta fiesta? Bueno, es el quinto año Que producimos El Martín Fierro Pedral Yo soy productor Así que ya con fecha Venimos un poco a ver Todas las innovaciones Que vamos a hacer Para esta nueva edición Te mando un saludo grande A Tucumán Con los que estuve haciendo Stand-up varias veces Y unas conferencias Que me llamaron Yo creo que iban a ir cuatro El derecho era Y estaba lleno Como si estuvieran Escuchando a Jesucristo Los tucumanos te amamos No, no Tucumán Tienen toda la onda Y mis amigos chiflados De Tucumán Pero que son de las tres De la mañana en adelante Para Tucumán ¿Podés mandarle un saludito? Pero, ¿cómo no? Me paro acá Frente a Tucumán Especialmente Aparte, ¿conducís El programa de los tucumanos? Claro Que me encanta Y aparte Cada vez que recibo Algún comentario Tanto en Buenos Aires Como en todo el país Que se ve Me siento sumamente orgullosa Porque lo hacemos Con todo el amor Con todo el cariño Y creo que es un programa Que está mostrando Lo que tiene Tucumán Que es maravilloso Bueno, contanos Una revolución en la tele Con todos los programas De cocina que tenemos Y bueno, hoy vienen ustedes Porque tienen una terna Tenemos una terna Que es en el programa De entretenimiento Creo que está Showmatch Y Pesadilla en la cocina ¿Y qué crees vos? ¿Se lo llevan o no? Yo creo que se lo lleva Showmatch Pero, si no Encantados Obvio Subimos, festejamos Obvio Igual venimos La pasamos bien Nos disfrazamos un rato Y nos divertimos Para Tucumán Un beso muy Pero muy especial Suerte para todos Gracias Contanos ¿Cómo te preparas Para una noche Como la de hoy? Mirá, el hombre es más relajado Recién lo estaba hablando Con mi compañera De todas las mañanas Con Verónica Barano La mujer por ahí Tarda un par de horas El hombre ya Hoy yo estuve en 20 minutos Ya estaba preparado Le confío mucho Mi imagen a Matices La empresa que me ha visto Hace muchos años Y me vine con un Total Black Que para Nunca falla Nunca falla Nunca falla Siempre es elegante Y es un clásico atemporal A muchas mujeres Las veo apocadas A otras las vi Demasiados tridentes ¿Apocadas en qué sentido? Apocadas es que venís Con un vestidito Que no tiene nada Claro Un vestidito Que es un vestido Que podría ser Para una noche Que ni siquiera sirve Para un casamiento Tiene que tener cuidado Con los excesos Pero tampoco La pobreza ¿No? Tampoco puede ser Uno paupérrimo Bueno, Rosita ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, mi amor La verdad que muy contenta Primera vez que vengo A los Martín Fierro Así que seguramente Lo vamos a llevar Creo que hubo un paso previo Por la pelu No sé si notaste Sí, no Porque ayer estaba la Asia Y hoy de repente Viene con este batido Pero está muy linda Con una coronita de rey La humedad Me parece Viste mucho Me da la sensación De que esta es una gran fiesta Para vos No hay nadie Que sepa más Del espectáculo que vos Bueno, muchas gracias Sí, por supuesto Ya hace casi 18 años Que soy miembro de Aptra Todos los años Se vive de una forma diferente Es la gran noche Del espectáculo argentino Sin duda alguna Bueno, contanos Cómo fue la preparación Del look para hoy Laurencio Adot Que me viste siempre Eligió este vestido Para mí Que decíamos Bueno, verde Verde Divino Así que Hicimos fuerza entre cuatro Entré Y dijimos Es este Entro Las joyas de Santino De Esmeralda Y me maquillo yo Porque en el cuarto Tenemos todos los chicos Con mi mamá Con productos Bogué Que soy la embajadora Que es una nueva marca Que trae L'Oreal al país Así que estamos Con la gente de Bogué Con Laurencio Y con Santino Bueno, un beso enorme A toda la gente de Tucumán Permitido estacional Por supuesto Les mando un beso Acá estamos en la entrega De los Martín Fierro 2016 Es 2017 Pero son los premios Del año pasado Pasándola súper bien Esto recién empieza Un beso a todos ustedes Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Por suerte Contanos de este look Que elegiste para hoy Súper original Está muy de moda Game of Thrones Entonces dije Vamos por ahí El año pasado también Y no se terminó De entender la tendencia Capaz que este año Alguien se anima Vamos a ver Marley, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, todo mal Escuchame, ¿por qué look? Lo había comprado en un viaje Siempre voy a un local En Londres de Dolce Gabbana Y me van reservando Los looks que ellos van sacando Y esto es lo que sacaron ellos Y me lo puse Para mi gente, amiga Eh, por favor Prepárenme empanadas Que estoy yendo Las compro en el aeropuerto Me las guardo Las fricho y me las como Porque ya no tengo más Intento de estar nuevamente nominado La verdad que para mí Es una noche muy especial Porque hay un homenaje A 30 años de la muerte De mi viejo Y el comienzo de mi carrera Es un Martín Fierro Ya de por sí ya conferido Y después, bueno Estamos nominados por el noticiero En la segunda edición De América Noticias Y yo como productor De un programa en la TV pública Que se llama Ambiente y Medio Así que, bueno Hay muchos motivos Para poder estar aquí Y poder disfrutar Abrazo enorme a todos los tucumanos Estos más grandes a todos los tucumanos Que se llamaunuz �빈